A partir de ya, el Instituto Tecnológico de Agua Prieta trabaja en la implementación de un sistema de gestión ambiental para obtener la certificación en la norma ISO 14000, informó el maestro Víctor Manuel Valenzuela Alcaraz, jefe de gestión y vinculación de la máxima casa de estudios en esta frontera. La norma del ISO 14000 es una norma que establece ya ciertos requisitos que hay que cumplir para poder decir que nos puedan certificar bajo esta norma y básicamente es la implementación de un sistema de gestión ambiental pues donde abarca los procedimientos, la política de gestión ambiental, es decir, que todas las actividades como institución que hacemos de alguna manera contribuyan al mejoramiento del medio ambiente y las actividades que hacemos de alguna manera reducir ese impacto negativo al medio ambiente. Te puedo mencionar que los aspectos significativos que nosotros hemos considerado trabajar es el consumo del agua, tratar de hacer un diagnóstico del consumo del agua como andamos para poder reducir. Al igual que la energía eléctrica, también otro de los aspectos que nosotros hemos considerado son los residuos peligrosos y finalmente los residuos sólidos urbanos conocemos como la basura. En cada uno de estos aspectos ambientales significativos vamos a hacer programas, vamos a trabajar enfocados para tratar de reducir o mitigar el impacto hacia el medio ambiente. Adelantó que a mediados del mes de marzo o abril estarán los auditores realizando la primera evaluación del sistema de gestión ambiental. Para mediados más o menos de marzo, abril, estaremos hablando ya de que vengan a auditarnos un organismo certificador en esta norma y que nos evalúe para saber cómo andamos, si estamos cumpliendo con esta norma y poder hacer acreedor a esta certificación. Y lejos de una certificación, lo que nos estamos preocupando es por el medio ambiente, que generar esa cultura con los alumnos, con los padres de familia, con la comunidad en general, para que el medio ambiente que cada vez más hemos visto lo que nos estamos acabando, pues lo poquito, lo mucho que hagamos nos ayude a contribuir en esto. Y un camino que hay muchos es la implementación del ISO 14000 y vamos por eso en el próximo 2012.